Efectivamente ¿Nueve de la mañana? ¿Vas a ir al partido Perú-Escosia o no? No, porque cuando fui a ver Perú-Chile Chile le ganó a Perú con... ¿Tú eres Mufa? Mufa, yo sí ¿Tú eres la Mufa? ¿Con quién lo vas a ver? ¿Con el tío Roque, el tío Vicente, con tu hija? No, yo tengo una peña, pues no, para la Champions ¿Cuál es tu peña para la Champions? ¿Cuántos años de cárcel hay en tu peña? Dame los nombres, dame los nombres, dame los nombres Es impecable No, por impecable, porque la idea es que no te agarren, ¿no es cierto? Mauricio Mauricio Mulder, decente hermano Ricardo Uceda Ricardo Uceda, casi decente, casi decente Mucho amigo que había No, no, sí es un gran investigador Yo siempre lo leo en la República, Ricardo Uceda Los amigos me odian, cosas que me pone contento Juan de la Puente Juanito de la Puente El mejor de la República, largamente Pero mira, son de izquierda Aldo Mariate, un puntero derecho, un puntero izquierdo Tiene que jugar Aldo Mariate y sabe de fútbol, un gran saludo Aldo Mariate, hincha acérrimo del San Cochado, chacho Pero Tenorio Tenorio de Mariate y, mira Valdivia Perdón No, ese es el lado oscuro de la fuerza Con eso vas a Rusia y llegas a la final No, Valdivia va a Rusia y se trae, es el cadáver de Lenin No, no, no Pero, escúchame Se trae la copa Federito Tenorio, gran hincha, exitosa Sí Ahí cuando habla la serie de Bazán y se está aburriendo, él me chatea Mariate y en esos bostezos interminables de RPP Me dice, oye, ¿qué va a decir Chacho del San Cochado? No, no Mariate y... Sí, sabe Mauricio Aguirre, hincha del boys A ver, ahí sabe de fútbol No, sincha del boys A ver, sabe de fútbol Comparado con Mariate y Mulder sabe de fútbol Y comparado con Mulder, Mariate y sabe de fútbol Usted es hincha del cristal, sabe de fútbol No, pues, ser hincha del cristal ya denota un grado de ignorancia Ya denota un grado de conocimiento Es como, perdón, es como ser izquierdista y saber de economía No sabes, pues, no sabes Tú lo has visto jugar a Mifling Por Dios, era un mediocampista ¿Hincha el Aú? ¿Hincha el Aú? No, no, pero era un mediocampista Perdón, escúchame, escúchame Escúchame, chivolo Escúchame, chivolo El fundador de Sporting Cristal Ricardo Bentín Hincha y socio del Aú No Mi tío Beco, espantoso Que en paz descanse Yo formo... Presidente de Alianza Lima Socio del Aú El Aú es como el Real Madrid Siempre campeona con ayuda del árbitro He dicho Quique Quique Te escucho, Fili Desde el próximo martes El Sancochado Con Jorge González Izquierdo En Exitosa Te reitero Mulder sabe Al nivel de Mariate Sí Pero no al nivel de Filipe Batra No, o sea, tienes que ir a... No, 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 no En este país Tú dijiste la otra vez que Uribe fue un súper jugador del 82 Le sobran O sea, sobran La mano de los dedos de un manco Para gente que pueda Si quiera discutir conmigo Del Evangelio Sí O sea, malo O sea, Mariate Todos saben, saben, ¿ah? Saben No, pero saben No, tienen, fuera broma Tienen un conocimiento superficial O sea, ya si tú le metes diente Le metes diente Y ya te das cuenta Pues que Mariate es un pulpín No, cuando ven la... El televisor dice ¿Qué pasa con el cual? No Ven más allá de la pantalla Pero ahí está, pues Ahí está, o sea Ven en 6K Tú lo has dicho, pues 5K Tú lo has dicho Pero Mariate ve fútbol por televisión No cuando vamos El fútbol se ve en el piso Pero no puede... En televisión lo ve un gilpe Desde arriba Lo ve cualquiera Se mueven como juguetitos Mira, te lo voy a decir así Pero todos los días No puedes ir al Bernabéu No puedes ir al no canto Bueno, ¿para qué paras con micios? ¿Para qué paras con gente pobre? Alguna vez... Yo voy Hemos ido A mí me dicen Yo voy O sea, si tú quieres estar ahí Te lo pongo así Pero no está tan cerca Te voy a explicar En el campo futbolístico de RPP Tú lo escurres Y no hay una gota de conocimiento futbolista Ahí tienes al argentino Che, hay un argentino comentando Es un choblar equipeño Que se cree argentino, hermano Han pasado de papelito blanquiñoso limeño Que se cree argentino A uno, pues hermano Que huele a queso Y dice que es dulce leche Yo pensaba que era de Fox No, ¿sabes qué? Ya, vámonos a la pausa, hermano No se pierdan el próximo martes Sancochado con Jorge González Sijero ¿A quién viene luego de la pausa, Keke? Vamos a estar con el profesor Miguel Company Ese sí sabe, pues hermano Sí sabe, sí sabe Y ya me gustaría verlo Aldo Variati Debatiendo de fútbol Y de la revolución cubana Con el profe Company Como dijo alguna vez, Chacho